¡Suscríbete al canal! Todos los regalitos que tenías, así que prepárate porque vas a tener un día de spa para dos personas, vas a poder disfrutar de una cena para dos personas también y también estate atento porque puede haber entradas de alguna obra de teatro que vas a poder disfrutar. Pero vamos a comenzar el programa de hoy hablando de la nueva fragancia de Antonio Banderas porque justamente él estuvo, supuestamente, ¿no? Pero bueno, muchísimas famosas sí estaban ahí presentes y esto decían. Estoy como influencer para contar acerca de la fragancia, acerca de, bueno, una fragancia muy fresca, muy floral, la nueva de Banderas, así que bueno, acá estoy. Para una primera cita, y re sí, y re sí porque se siente y tampoco es tan como fuerte, ¿viste? Porque no a todo el mundo le gustan las fragancias así tan imponentes. Está en el borde justo, en el límite. El corazón muy bien, estoy de novia, estoy de novia hace cinco meses, así que, así que bueno. La fragancia de Banderas de Icon que es hermosa, exquisita, la verdad está muy, pero muy buena. La usaría, en realidad, todo el día. Es como también para un momento especial, si tenés una cita o de repente salís a bailar con tus amigas. Creo que es una muy buena fragancia para llevar puesta porque volvés loco a cualquiera. Ya lo usé obvio y me fue muy bien. Estoy, pero en la verdad de mí misma, te diría, conmigo misma, conectando conmigo de verdad y disfrutando de esta soltería que también está muy bueno estar soltera. Recoz de la nueva fragancia de Antonio Banderas, que la verdad me encantó la fragancia, muy, muy rica, así que ya la estrené, ya la estoy usando. ¿En dónde la estrenaste? En mi cuerpo. ¿Situación? Para venir acá a conocer este espacio increíble. ¿Qué destape en el bailando? Viste, lo estoy disfrutando muchísimo. Era mi objetivo, la verdad, para eso entré, para disfrutar, aprender a bailar y, bueno, vivir esta experiencia que realmente es única. No se sabe si se repetirá o no en mi vida y, bueno, pasándola bien. Sí, hermoso ser parte de la nueva fragancia de Banderas, probando The Icon Femme, un perfume riquísimo, floral, fresco, así que, nada, haciendo fotos, videos, disfrutando de un evento divino. Estoy con una obrita ahí linda, estoy viendo si encajo horarios con mi hijo y todo porque casi todas las decisiones de los últimos dos años fueron tomadas en base a estar con mi hijo, que tiene dos años y medio. Así que, viendo si ya en marzo finalmente accedo y de miércoles a domingo, jueves a domingo, hago teatro. Sí, con la radio seguimos. Si Dios quiere, hacemos temporada en Pinamar. Así que, nada, estamos felices. Ahora se viene el tercer Rex, el 6 de octubre. Después nos vamos de viaje unos días con AQN. Así que, nada, estamos muy felices, disfrutando un montón. Ahora estoy por grabar El Encargado 3, que es una serie que ya salió y que obviamente estuve también en la segunda temporada y ahora vamos a hacer la tercera. Pero ahora en octubre, noviembre, creo que sale la segunda y es muchísimo mejor que la primera. Así que, sí. Mirá, por suerte cuando salió El Encargado, yo justo me mudé a una casa. Bueno, yo pensaba, sí, yo pensaba, si seguía en el edificio de antes, capaz que algo me decía. No sé, yo calculo que sí. Pero igual no era contra Los Encargados, era una serie de un personaje. Es como decir, no sé, todos los taxistas por taxi driver son... No, o sea, es nada. Justo agarraron a una persona que trabajaba de eso. Ahora estoy a full con la gira El Divorcio, que es una hora de teatro que estamos haciendo. Este fin de semana nos vamos para Córdoba, después Uruguay. Fue Santa Fe, después volvemos a Uruguay. Por el lado de la actuación, como siempre tuve que hacer personajes que tenían que cantar o qué sé yo. Pero la verdad no es algo que disfrute al 100%. Es algo que, digo, lo preparo para un personaje y nada más. Ahí escuchábamos todos los detalles de cada proyecto, de cada una de las chicas diosas, todas con este perfume. Pero súper elegantes. Vamos a continuar nosotros hablando de Macron. Bueno, tuvo una cena lujosa en el Palacio de Versalles, en el Salón de los Espejos. Nos invitó, no llegamos, disculpanos que tenemos un par de diferencias de horas horarias. Lo cierto es que invitó absolutamente todos los VIPs para homenajear a Carlos III. De esta manera tenemos las imágenes para compartir, porque fueron muchísimos famosos y, bueno, parece que se armó linda la fiesta después. El presidente de Francia organizó esta cena de gala para 150 personas con motivo de la primera visita de Carlos III como nuevo monarca de Inglaterra y fue muy criticada por la sociedad francesa. Sostienen que la intención fue reforzar el vínculo entre ambos países, afirmando que el menú ostentoso ha sido una petición expresa de Carlos III en recuerdo de su madre, la reina Isabel II, que cenó en Versalles durante sus visitas a Francia. El banquete estuvo a cargo de cuatro mejores cocineros de Francia y en el que se sirvió langosta azul, una selección de quesos franceses e ingleses, cangrejo con un velo de almendras frescas, un toque de gel de menta y coco. Como plato principal, aves de brece marinadas en champán con su extracción de maíz tostado acompañado por boletus y de postre fue un macarrón persa de ifaján, confeccionado con un sutil pequeña combinación de agua de rosas, frambuesas y lichis. Lo cierto es que entre todas las figuras invitadas se encuentra el actor británico Hugh Grant, el ex entrenador de fútbol Arsene Wenger, el ex jugador de fútbol Didier Drogba o el multimillonario francés Bernard Arnault, Carol Bouquet, Emma McKay, Charlotte Gainsbourg y la estrella de rock Mick Jagger. ¿Qué me contás el fiestón, la alta cena que se armó en el Palacio Versalles? Que bueno, por supuesto, muchos lo pueden ir a visitar, pero para esta ocasión fue cerrado exclusivamente justamente para este evento que te estamos contando. Este es el salón donde antiguamente se hacían las grandes fiestas que eran muy criticadas también. Bueno, ahora Macron hace sus fiestas y de esta manera como lo compartíamos con vos. Vamos a continuar nosotros hablando de la noche de gala, noche azul. Estuvimos presentes en este evento solidario con todos los famosos que decían lo siguiente. Súper bien, estoy muy contento, estoy muy feliz, aparte porque me convocaron para trabajar, así que está bueno hacer esto. ¿Vas a hacer la conducción del evento? Va a cantar Gladys, Florimonte, después hay un grupo, pero no, yo vengo a conducir un poquito, sí. Mira, viste que es medio difícil decir la palabra cáncer, está re bueno que la desacralicemos, que le demos esa connotación. El cáncer de colon tomado a tiempo, como la gran mayoría de los cánceres, son tratables y curables. Y lo que se intenta hoy es hacer la prevención precoz, sobre todo en clínicas, en hospital de clínicas, para gente que por ahí no pueda acceder a una prepaga. Es muy solidario y capacitar a médicos, así que es una gran obra. Bien, muy bien, por suerte, acá acompañando a la Fundación GEDIT, al doctor Caro, muy contenta. ¿Es tu primera vez acá? No, ya vino otros años, sí. ¿Y trajiste algo azul? Sí, el anillo, los aros y los ojos. ¡Ay, qué bien! Para que puedas terminar. Muy bien, te lo agradezco mucho porque me agarró como un ataque, dije, no tengo nada azul, la noche azul. Te salvé ahora. Muchas gracias. En lo personal, Mariana, ¿en qué te encontramos? Muy bien, contenta, de vuelta en la tele, nos está yendo muy bien, así que en orden, en sano desorden. Muy bien, muy bien, la verdad acá, disfrutando, poniéndonos al día, aprovechamos estos momentos también para charlas porque trabajamos mucho. Los veo, a vos te veo con outfit azul y a vos, Flor, no te encuentro el azul todavía. Mi amor, mirá bien. Bien. Lo estaba mirando bien. Esto... El Trespo desea un toque azul. Bien, muy contenta en esta gala, la verdad que me encanta venir siempre. Tu primera gala no. No, mirá, Oscar y yo hemos sido los personajes de la campaña para la prevención del cáncer de colon muchos años. Y entonces venir acá, no sé, estamos como en casa, conocemos a todos los médicos y me gustó muchísimo participar de esa campaña porque, bueno, te ayuda a concientizar. Y en lo personal, ¿en qué momento te encontramos? Yo estoy muy bien, acabo de hacer dos óperas, un Luna Park, estoy grabando un disco y me voy la semana que viene. Bueno, mañana me voy a Uruguay y tengo que hacer promoción para el próximo concierto que doy allá. Y me voy el jueves que viene a España a hacer dos conciertos y estoy volviendo como el 20 de octubre. Muy lindo evento Solidario. Como siempre se agradece a todos los famosos que colaboran en cada uno de los eventos porque se necesita un montón para poder difundir. Vamos a continuar nosotros ahí, ahora sí, hablando de este tema tan delicado, ¿no? Estamos hablando del hijo del pollo Serviño que declaró en Cámara Gessel, te contamos los detalles. El hijo de ocho años, ocho añitos, del pollo Serviño, declaró y podría complicarse la denuncia de abuso en contra del periodista. De la declaración surgieron pruebas indiciarias de que el menor había vivido una situación de abuso. Cintia García, la ex mujer del pollo Serviño, lo denunció por abuso sexual infantil gravemente ultrajante agravado por el vínculo. En la denuncia se solicitó la inmediata detención del locutor. Serviño rompió el silencio y expresó su preocupación por la situación de su hijo de ocho años, a quien ha sufrido debido a la exposición mediática, y afirmó estar a la espera de los procedimientos judiciales y así demostrar la falsedad de las acusaciones. De ser encontrado culpable, podría tener una condena de 20 años de prisión en caso de que fuera, reiteramos, encontrado culpable. Pero lo cierto es que un niño de ocho añitos no va a mentir. Y en las declaraciones con todos los profesionales que hay, se dan cuenta de lo que ha vivido esa criatura. Esperemos, por supuesto, el accionar de la justicia y todos los pasos a seguir, vamos a estar atentos, por supuesto. Vamos a dejar este tema acá, vamos a continuar nosotros hablando de mujeres desbordadas. ¿Y cuántas estamos desbordadas? ¿Cuántos nos sentimos así en algún momento de nuestras vidas? Lo cierto es que tenés este espectáculo que lo podés disfrutar con todo el humor en un formato de cuatro obras cortas, cuyo eje temático son las mujeres que, en situaciones de desborde, contradicción, toman un giro inesperado, cambiando así el sentido de sus vidas y se sigue presentando, atención, en el Teatro Buenos Aires, allí ubicado en Rodríguez Peña 411, todos los domingos a las 20 horas. Digamos que es ideal para un antidomingo. Mirá. Mujeres desbordadas, obra de Analia Farfaglia, que nace de un libro hace bastante tiempo, en pandemia, hizo que naciera de ahí una obra de teatro que está compuesta por cuatro obras cortas. Cada una cuenta un cuento distinto, en todas, las mujeres en algún momento tienen un momento de quiebre, de desborde, y, bueno, pasan muchas cosas, están muy definidas, en tono de comedia, y en algún momento ellas deciden rescatarse. Entonces, el desborde tiene una vuelta positiva para ellas. Desbordé en la pandemia, en el encierro absoluto, y ahí me puse a escribir. Yo ya tenía escritos hechos de mucho tiempo atrás. Yo soy actriz, hace 18 años, así que, bueno, la pandemia me invitó a poner el cuerpo a través de la escritura. Y, bueno, ese encierro me hizo desbordar a mí, con mi propio desborde. Fui contando lo que le sucedía a estas mujeres. Fortunata, que tiene un desborde en el encierro de la pandemia. Carla, que es una actriz con un ego bastante intolerable, que tiene un desborde por un amor que la deja. Y tiene como una revelación, un exorcismo ahí en el camarín. Sí, muy interesante. En el Teatro Buenos Aires, Corrientes 1699, las entradas se venden por Plateanet. Estamos los domingos a las 20 horas. Ahora viene Mangazo, chicas, un par de entradas para los televidentes, ¿puede ser? Por supuesto, por supuesto. Unas genias. Lo único que tenés que hacer es mandarnos un mensaje directo por Instagram, arroa mshow tv, para disfrutar de esta obra desbordadas, con un número de teléfono, que es muy importante que lo pongas, así producción se comunica contigo, y vas a disfrutar de esta obra de teatro tan linda. Yo te avisé que va a haber regalos, todavía hay más. Vamos a continuar nosotros ahora sí hablando de la gran despedida multitudinaria que están realizando. Y lo cierto es que la hija de Huguito Flores pide oraciones por la hermana que continúa internada en grave estado. Te contamos en este informe. Sol hizo un desesperado pedido, sean de la religión que sean, quiero pedir una cadena de oración para mi hermana que la está peleando. Está evolucionando bien, por suerte, pero todavía le falta mucho. Está solita, junto con mi hermana, allá en Santiago del Estero. Manden buenas energías, recen, lo que sea que les salga. La triste noticia del trágico fallecimiento del cumbiero sacudió a la sociedad. Su hija se refirió al momento que atravesaba al cantante. Estaba en su mejor momento, eso que hacía que lo viéramos poco cuando venía para acá. A veces no lo veíamos, venía un jueves, tocaba, se iba el lunes y lo veíamos por ahí una hora. A veces ya volvía de trabajar y ponerle que ya se había ido. Vivía full, teníamos miedo, siempre le decíamos que se cuide. Si bien él no manejaba, cada vez que venía a Buenos Aires, porque venía con su mujer y mis hermanas, es lo que le pasa a todos los músicos y cantantes, el miedo a las rutas y todo eso. Lo cual es una gran verdad, estos detalles no son menores. Tuvo dos episodios con un pico de estrés, se descompensó en los boliches. Varias veces salieron a matarlo porque tuvo que suspender a un shock por cuestiones de salud. No le daba el cuerpo ya, era grande y le hablábamos, le decíamos que afloje un poco a veces. Tenía 25 bailes, una persona de 57 años en dos o tres días y llegar a horario a veces no podía sacarse fotos con la gente porque tenía que cumplir con horario de otro boliche y la gente se notaba de esta manera, relataba a Sol. Es lo que venimos debatiendo desde hace muchos años, ya sabemos que son muchas las trágicas muertes de muchísimos músicos, no solo del lado de la cumbia, sino bueno, recordemos también a Adrián Otero volviendo de Córdoba a Rosario, creo que en la autopista, si mal no recuerdo, que les pasa a todos. El tema es saber decir no, parar un poco y uno entiende la necesidad económica, pero también hay que escuchar a la salud y descansar los tiempos, es lo más necesario para poder continuar si es que tanto te gusta esta profesión. Lamentablemente uno se exige hasta donde puede dar, pero este es el triste final de decir todo que sí a todos los shows y ojalá también los representantes tomen conciencia de que pasa este tipo de cosas si no ponen un freno y respetan a la salud. Vamos a continuar nosotros ahora sí hablando No te vayas con Amor o Sinel. Es una obra muy interesante con autoría de Norman Brisky, que se presenta los sábados a las 20 horas en el teatro Vera Vera allí en Vera 108. Y atención, yo te aviso al final cómo puedes hacer para adquirir entradas. Lo que trata un poco esto es la dualidad, la dualidad que existe entre estos dos personajes, el poder, el aflojar, el tirar y el no te vayas con Amor o Sinel habla un poco de que te quedes, que te quedes a toda costa, creo yo. No sé vos qué pensás. También un poco el tema de encontrar el equilibrio justamente con esta dualidad. Sí, totalmente. Aparte, bueno, los roles que son, están muy delineados, ¿no? La señora que tiene una discapacidad física muy evidente, que bueno, que en algún tiempo fue una señora de clase, ¿no? Que le fue medianamente bien, que tiene cierto poder adquisitivo. Y bueno, de pronto se encuentra con la señorita que es la mucama, la chica que la cuida. Y hay un vínculo muy fuerte ahí, ¿no? Que digo, y muy contemporáneo, que lo vemos en todo, digamos, todo el tiempo. Sé que esta obra, que es de Norman Brisky, más allá de que fue escrita... Vale resaltar. Vale resaltar. Está muy vigente. ¿Por qué? Porque el tema del poder, de la lucha de poder, más allá de que a lo largo de los siglos fue cambiando de cara, digamos, pero la lucha de poder sigue vigente y es un tema, es un círculo a veces vicioso, ¿no? Donde creemos que la única salida sería tener el poder, o sea, ser el amo. Y bueno, los invitamos a que vengan en Vera Vera los sábados 20, 30. Espectacular, me encantó. Ahora viene Mangazo, chicas. Un par de entradas para los televidentes, ¿puede ser? Sí, claro que sí, por supuesto. Bien, bien. No te vayas, arroba no te vayas. Bueno, estoy en Instagram, arroba no te vayas obra. Eso, no te vayas obra. Y ahí van a saber el final, así que vengan, vengan y súmense a seguirnos en las redes. Bueno, ya escuchaste, le mandas un mensaje directo a las chicas con la obra, arroba no te vayas en Instagram y vas a poder disfrutar de esta obra de teatro tan linda, tan interesante como bien la contaban. Vamos a hacer una breve pausa, les estamos disfrutando de Axel con su nuevo tema, Efecto Dominó, que presentó ayer este nuevo tema musical. Ahí tenemos las imágenes en la tarde de ayer y estará presentándose el 25 de noviembre en el Estadio Luna Park. Efecto Dominó en las redes sociales, lo ha compartido y es una reacción en cadenas de acontecimientos similares, se produce cuando un pequeño cambio origina un cambio similar a su lado que a su vez causa otro similar. Y así sucesivamente en una secuencia lineal. Mucha gente pequeña en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas que pueden cambiar el mundo. Me hace mucha ilusión que esta canción nos inspire y provoque ese efecto, Dominó, de cosas buenas que cambian nuestro mundo. esperando que disfruten mucho esta canción compartida de esta manera Axel en sus redes sociales. Lo cual me llevaba, me recordaba todo lo que iba contando, ¿no? Esto del efecto Dominó, me hizo acordar una película muy interesante que si no la vieron se las recomiendo, Cadena de Favores. Que justamente si todos hacemos un poquitito podemos cambiar un montón de cosas. Ya volvemos, no te podemos de ahí, disfruta este tema. Cinco veces no, no te tomes nada personal Aunque es fácil asumir, no hay que hablar por hablar Hoy te digo sí, y mañana cinco veces no Frente a lo incierto seguir, efecto Dominó Efecto Dominó Que define ganar o perder Si es mejor caminar o correr Hay preguntas que está bien que nadie pueda responder Y si estás teniendo un día gris Que no deje en tu alma cicatriz Cambia tus flores, tus frutos, pero nunca tu raíz El espejo siempre tiene la razón Ya estamos de regreso en M. Show Noticias Y un día voy a grabar los cortes Sépanlo, sépanlo Un día los voy a grabar Y voy a contar todas las cosas que suceden acá En cada uno de ellos Vamos a arrancar este bloque hablando De la semana de la alta costura La semana de la moda Porque estuvimos antes de ayer presentes en el desfile de Laurencia Dot Estuvimos con muchas famosas que estaban ahí presentes Y te contamos un poco de qué se trata Mira, vamos a continuar con lo que también sucedió anoche Mira qué imponente lo que han realizado Estuvimos presentes en estos jardines del Museo de Arte Decorativo Con una colección de Laurencia Dot Con 58 vestidos que plotó Con un precouture sofisticado y casual En ropa de noche joven, fresca y dinámica Dot propuso un ecosistema de lujo chic y slow De esta manera para novias y madrinas Lo también, lo cierto es que en el día de ayer También estuvimos presentes en este desfile Pero en esta ocasión le tocó al diseñador Adrián Brown Que se realizó en el mismo lugar Presentando su colección Solsticio Esta manera tomó un lugar como idea Una representación, una metáfora Para contar con intensidad Su nueva colección cargada de oro, perlas Y géneros irisicentes en colores vibrantes Que parecen salidos como de los baúles De un sastre del Rey Sol ¿Qué me contás? Bueno, lo cierto es que estuvimos ahí presentes Y en el día de ayer pudimos hablar con Elina Constantini Encargada de la realización de este gran evento Y también con algunas invitadas que estaban allí presentes Increíble, increíble Estoy súper feliz Ayer hicimos la apertura con la Burencia Dot Y hoy abrimos la primavera con Adrián Brown Acá en el Museo Arte Decorativo Todos acompañándonos Me súper miman Así que muy feliz ¿Estás vestida por Adrián? Adrián Brown, por supuesto Así, muy generoso Que siempre todo lo que me prestan después me lo regalan Entonces digo, pero esto tiene como un valor emocional para mí Digo, cuando sea súper grande Digo, va a ser un recuerdo para siempre en mi corazón Así que estoy poniéndole el alma a esta segunda edición de SAC Nuevamente, súper contenta Pero para mí es una bendición De una emoción tremenda Que ellos confíen en mí Y que podamos lograr esta semana de la alta costura Que tanto necesitan Nuevos talentos también en la costura Gente que cosa, gente que sepa abordar Que hagan todo Y el año pasado, bueno, se integraron La Burencia Dot y Adrián Brown Y este año la continuidad Y bueno, estamos con Adrián Brown, Fabián Cita Están todos Pero la idea es que SAC crezca en el mundo Y poder ayudar a la industria A que los conozcan A reconocer los nuevos talentos Porque en Argentina tenemos mucho talento Divino, Adrián Adrián, que la verdad que lo amo Me vistió para los Martín Fierros ahora Así que todo un lujo Para mí esto es un lujo Adrián, su moda Este, es realmente Es vivir La cosa glamorosa Y él es puro glamour Y bueno, mirá lo que es esto El entorno, todo, ¿no? ¿Ya vieron algo de la colección? ¿O sorpresa? Nada, sorpresa Sorpresa, sorpresa ¿Qué hablemos? No, yo les comento Es un hombre que le ha encantado la alta costura siempre Le ha cosido muy bien Y corta muy bien Y hoy cumplimos 10 años Que Adrián Brown está en la moda Bueno, pero tenemos la fiesta del Rivadavia Tenemos las fundaciones La fundación del hospital Rivadavia Que ya que Teresa lo nombró Es el 8 de noviembre En el hipódromo de Palermo A total beneficio del hospital Al desfile de Adrián Brown Un amigo Y viene al desfile de Adrián Brown Acá estamos ¿Cómo estás vos? Todo bien, por suerte ¿Proyectos nuevos? Estoy en Gossip todos los días Estamos muy contentos Estoy con ese trabajo Y con las escuelas de modelos Con todos Trabajando con todos Por suerte Todo bien Tengo un vestido de Carolina Herrera Divino Venimos acá A prestigiar a un amigo Bueno, según Transcendió En diversos portales Anamá no pudo ingresar Por una desinformación Que hubo en la organización La gente de seguridad Y a través de las redes sociales Hizo un descargo Donde se le adjudica Esta decisión A los organizadores Esperamos que Por supuesto Puedan resolver Sus diferencias Y todos puedan disfrutar De estos eventos artísticos Tan importantes Porque la verdad Está bueno Que muchísimos diseñadores Puedan mostrar su talento Puedan darse a conocer Todos los diseños Que vienen trabajando Todos los años Y esperamos que Bueno, sepan encontrar La solución A estas diferencias Que pueden llegar a suceder Vamos a continuar Nosotros ahora Sí, hablando de Los Imaguaré ¿Por qué? Porque este dúo correntino Conformado por padre e hijo Presentan una noche dorada De chamamé Estuvimos con ellos Para que nos cuenten Más los detalles De esta presentación Que van a realizar El sábado En el Teatro Broadway Así es, Gaby Misioneros Misioneros Santafecinos Todo es una gran familia Que al calor del chamamé Se junta Se reúne Y se alegra Y nosotros por eso Venimos acá en Buenos Aires Porque sabemos Que hay una colonia Muy grande De gente nuestra Habitando este espacio Y bueno Allí estamos Para compartir con ellos La emoción de la tierra Listo entonces Un par de entradas Para todos los que están mirando En este momento Mandan un mensajito Por Instagram Y directamente van a ver El show de los chicos Más allá de sus trabajos De tanta trayectoria ¿Tenemos temas nuevos Que vamos a estar viendo En el show? Bueno, sí De hecho que sí Sí, Gaby Vamos a estar presentando Todos los clásicos Que tienen que ver Con los Dimaboré Canciones nuevas También que estamos preparando Para esta oportunidad Canciones que tienen que ver Con el cancionero Justamente folclórico Argentino Chabamesero De varios artistas Así que la verdad Que es un espectáculo largo Que tiene una duración Más de dos horas A no perdérselo Entonces vamos a hacer Una breve pausa Lo vamos a hacer Disfrutando de Shakira Con su nuevo tema El jefe Donde parece Que está dedicado A su exerno Lo cierto es que En este video Aparece también Lili Melgar Que es la ex niñera A ver si lo vamos viendo Ahí está el director Que es increíble Donde está la ex niñera De los hijos de Shakira Quien descubrió justamente La infidelidad de Piqué Lili fue despedida Luego de esto Injustificadamente Digamos Por Piqué Y no le pagó La indemnización Shakira que hizo Lo dice al final De la canción Justamente Este pequeño detalle De su ex Y en tono humorístico Habla del padre De Piqué Diciendo Ahí sigue mi ex Suegro Que no pisa Sepultura Lo cierto es que Decidió conocer Gracias a la hija De la niñera Justamente Que también Continúa trabajando En Miami Que justamente Por esta participación En este video Ella le pagó Y por supuesto Fue muchísimo más Que la indemnización Que se esperaba Que terminó Haciéndose cargo Shakira Y no pica Vamos a la pausa Este día de spa Está lindo Para dos personas Ya volvemos Ya estamos de regreso En MSO Noticias Y vamos a hablar De Elon Musk Porque él siempre es noticia Y él siempre busca Lugarcito Para poder potenciarse Y seguir avanzando Lo cierto es que Esta vez trató Intentó Aprovecharse Un poco Beneficiando Seno Con Taylor Swift Y le hizo una Interesante propuesta Que te contamos En este informe Lo cierto es que El empresario Más rico del mundo Aprovechó un posteo De la cantante Viendo la repercusión Que ella generó Y le propuso A los usuarios Usar la plataforma Para subir videos De la cantante Elon Dándose cuenta De la enorme convocatoria Que tiene la intérprete De Anti Hero Decidió Comentar la publicación Con una propuesta Que a simple vista Puede aparecer muy sencilla Pero de concretar Un buen trato Podría generarle A Ex Twitter Ganancias millonarias Recomiendo publicar Algunos videos de música Conciertos directamente En la plataforma Decía Y ella todavía Por supuesto No dijo nada al respecto Pero algunos usuarios Ya le dijeron Que quiere subirse Al éxito de Taylor Y así generar movimiento Y dinero a su favor De esta cuenta De esta plataforma Que justamente Viene generando Muchísima polémica Por las decisiones Que viene tomando Elon Y hasta se llegó A decir Que les iba a cobrar A todos los usuarios No sé Yo hace un montón Que no la uso Y no me interesa Tampoco Menos ahora Él aprovecha Cualquier situación Vamos a continuar Nosotros ahora Hablando de Vida y milagros De Nini Marshall Mira este espectáculo Muy interesante Que muestra Entre ficción y realidad La vida y obra De Nini Marshall Y se presenta En el teatro del pueblo Lo interesante Es que justamente Quien está actuando La conoció En la vida real Y tuvo un intercambio Justamente de palabras Y la interpreta A la perfección No te la puedes perder Mira Se trata de contar La vida de Nini Y de ir haciendo Lo que hacía ella En la radio En los años 40 Cuando estaba Con Torri Que era su Coequipar Por entonces Recreamos eso Yo voy contando Los orígenes de ella Como artista Como gestó Cada personaje Y cada personaje Después Como los hacía En la radio Tal como lo hacía Con Torri Que en este caso Va a ser El señor Medallo Ay, ay, ay ¿Cómo sale eso? Sale fantástico Por lo menos Eso nos dijeron Y les creímos Sale muy bien En realidad Es una tarea De tirarle centros A Nini Que lo hace Que lo hace ella ¿Y qué tal le sale? Sale muy bien Sale muy bien Porque bueno Porque qué sé yo Funcionó Que los centros Están bien tirados Y ella cabecea Con los dioses La pone Todo, todo Bueno ¿Cuándo lo podemos ver? ¿Y dónde? Nos pueden ver Todos los sábados A las 5 de la tarde En el Teatro del Pueblo Que queda en la Valle 3-6 3-6 Y allí estamos Y los esperamos ¿Un par de entradas Para los televidentes? Sí, sí Por supuesto Por supuesto Buenísimo Ya mismo Las vamos a sortear A los que manden Un mensaje por Instagram Arroba M.Youtv Con el nombre Completo Y número de teléfono Y la producción Se comunica con ustedes Para disfrutar De esta maravillosa hora Que está contando Muchísimas gracias Muchísimas gracias Bueno, no perderse Esta obra tan linda Para todos los fanáticos De Lini Marshall Es imperdible Bueno, ya sabes Si querés disfrutar De esta obra El primero que nos manda Un mensaje directo Por Instagram Arroba M.Youtv Con su número de teléfono Va a disfrutarla Porque le damos Esta posibilidad Vamos a continuar Vamos a continuar Hablando del señor Lanata Que finalmente Regresa a la pantalla Te contamos Todos los detalles Ya está confirmado Después de esta Larga internación En la Favaloro Y su regreso Este lunes Al aire de Radio Mitre Transmitiendo desde su casa Jorge Lanata Confirmó Que este domingo Vuelve a la televisión Para estar al frente Del periodismo Para todos PPT A las 22 Por la pantalla De El 13 En medio de un contexto Político Marcado por las elecciones Nacionales Del mes que viene Se anticipa Que habrá una investigación Sobre los países Que dolarizaron El programa Irá en vivo Con Lanata Desde el estudio Del canal Según se pudo saber El envío Del próximo domingo También servirá Para que el periodista Cuente algún detalle De la odisea De salud De lo que Lo mantuvo Alejado De los medios Durante casi 20 días Que estuvo internado Ojalá Este Como va a contarnos Todos los detalles Y haya logrado Dejar de fumar Chicos Porque cuesta un montón Se lo recontra Entiende Ojalá lo haya logrado Y cuente De esta manera Como pudo salir adelante Vamos a continuar Nosotros hablando De música Precisamente De justo Spielman Porque presenta Su nuevo álbum Nos contó Todos los detalles De Silence En todas las plataformas Digitales Lo podés disfrutar Y el mismo te cuenta Los detalles De como es Contento que ahora Podamos charlar Un rato Lonesome Company Y te digo Una experiencia interesante De recorrer Porque creo que Abrís tu interior Tu intimidad Tu honestidad Para por medio de la música Canalizar sensaciones Total Es justo un tema Que del álbum Es uno de los que Más me vulnerabiliza Muestro mis temas Con la ansiedad Mi relación Cómo la vivo yo Cómo siento Mis síntomas físicos Y digo Como me gusta Que haya temas De este estilo Para sacar al gusto De este tema De nada Cosas para hablar ¿Viste? Tan actual Lo que planteás Porque hay tanta gente Que está transitando Situaciones de ansiedad De estrés Bueno De insomnio Un montón de cosas Que vos vas marcando En este transitar De la canción Y vos creo que Utilizás el arte Como para ponerlo Sobre la mesa también Y creo que uno Empatiza rápidamente Con lo que hablas Totalmente Hoy la ansiedad Es moneda corriente Y está buenísimo Que se está empezando A concientizar un montón Y creo que a través Del arte Es una gran manera De hacerlo Porque es muy sensible El arte Y la ansiedad También viene Desde un lado De sensibilidad Así que Está todo conectado Me contás que esto Conforma un disco Que va saliendo Que se va viendo Poco a poco Canción por canción Digo Va por esa tónica Vamos a ver Un poco ese transitar De tus sensaciones No sé si este viaje Que me contás también Fue un momento De inflexión para vos Fue un momento De inflexión sin duda Porque fue donde Terminé de escribir Ese álbum Y el álbum Tiene partes Que me vulnerabilizan Y tiene parte de juego Tiene partes Donde hay canciones De folk Tiene partes De canciones De pop O sea hay una mezcla Y hay como contrastes Todo el tiempo Y eso fue un poco Lo que busqué Y ese viaje Sin duda Fue lo que terminó De darle El color que tiene Por así decirlo Suena bien Para no perdérselo Vamos a continuar Nosotros hablando De cómo venimos Desde hace ya Larguísimo tiempo Contándote Sobre la huelga De Hollywood Que ya hasta La Casa Blanca Pidió que encuentren Una solución Bueno lo cierto Es que parece Que se reúnen Para intentar Destrabar La huelga Te contamos Los detalles Acá en este informe Que justamente Son las últimas noticias Lo cierto Es que los directores Ejecutivos De los estudios Más importantes De la industria Estadounidense Se reunirán Con representantes Del sindicato De guionistas Para ver una resolución Definitiva al conflicto Que tienen las productoras Paralizadas Desde hace meses El pasado agosto Cuando la alianza De productores De cine y televisión Se reunió Con líderes del gremio Pero las conclusiones Bueno No fueron positivas Como ya teníamos contado Septiembre Está por terminar Y surge otro intento Para lograr Esta conciliación Los guionistas De Hollywood Tienen muchas preocupaciones Una de las principales Es que la inteligencia artificial Puede reemplazar A los artistas humanos En la creación De contenido Además Los guionistas También se preocupan Por la propiedad intelectual Y la autoría En un mundo Donde las inteligencias artificiales Pueden generar contenido Basado en datos masivos De guiones Y obras ya vistas Lo cierto es Que esto plantea Desafíos legales Y éticos En torno a quien Tiene derecho A reclamar la autoría De una obra generada Por inteligencia artificial Y como se pueden Proteger también Los derechos de autor En un contexto Donde la creatividad humana Y la automatización Se entrelazan En resumen Las preocupaciones De los guionistas De Hollywood Se centran En la amenaza Potencial Para sus empleos Y su capacidad Para mantener La singularidad Y la propiedad De sus obras En un entorno Cada vez más Impulsado Por la inteligencia artificial Bueno Esto genera muchísimo debate Pero también estaría bueno Que encuentren un equilibrio Justamente Para poder Resguardar El trabajo De nosotros Los humanos Y no aprovecharse Y usar toda inteligencia artificial Que dudo realmente Que pueda llegar A superar Al sentimiento Del ser humano ¿No? Pero aparentemente El miedo está Y las precauciones Hay que tomarlas Vamos A continuar Nosotros ahora Sí Hablando Por Zoom Porque finalmente Lo tenemos Al querido Julián Maglietto Que presenta Su nuevo trabajo Perdón ¿Me escuchás bien? ¿Cómo estás? Gracias por esta comunicación Perfecto ¿Cómo están? Un gusto Saludar Bien Igualmente Igualmente Contanos este nuevo trabajo No sé si lo estoy diciendo bien ¿Es Perdón? Perdón Perfecto Sí Perdón Es un disco Que sale Más o menos Hace tres semanas Un disco De diez canciones De mi proyecto solista Bien Son ocho canciones De mi autoría Y dos covers Hay un tema de Spinetta Y uno de Pedro Guerra Otro Sí Así que estamos de estreno Felices Este sábado Poder llevarlo A la tangente O sea Mañana Ya no falta casi nada Mañana ya No queda nada Para poder presentar Este nuevo trabajo Y hablemos un poco ¿Qué contiene este trabajo? ¿Cómo lograste Seleccionar estos temas? Porque me imagino Creo que debe ser muchísimo Lo que te va produciendo ¿No? Como lanzarse así De esta manera Solista Con ciertos temas Que hablan de vivencias Recuerdos Sí, totalmente Bueno Es un trabajo Que vengo haciendo Hace más o menos un año Con Matías Zapata Que es un productor amigo Divino Como decías vos Algunas vivencias De hace mucho tiempo Algunas canciones De hecho Que tenía colgadas Hace algunos años Conforman Parte de este disco Es un disco Que grabamos Acá en mi estudio Completamente Con Amides Y la verdad que estoy Estoy muy contento Con el resultado Le metimos muchísima garra Para que suene Como tiene que sonar Y bueno Nada Ahora lo que me queda Es ensayar el día de hoy Hacer alguna nota más Y después mañana Ir a tocarlo en vivo Que la verdad que Uno graba los discos Y hace toda esta movida Justamente para poder Presentarlo en vivo Y salir a la ruta Con la música Así que muy expectante Por supuesto Y te faltó también Manejar un poco la ansiedad Me imagino Si no Estoy Estoy bastante cagado Pero también por otro lado Muy feliz Viste Es un poco inevitable Esos nervios previos No es miedo Sino como ansiedad De estar ahí Que ya suceda Tal cual Tal cual Que ya llegue el momento De disfrutarlo Que pase eso Ahora también Déjame decírtelo Julián Porque es algo Realmente muy importante Para muchísimos Que viven esta situación Lograste desprenderte Del hijo de Lo cual no es nada fácil Como lo hiciste ¿Cómo lo manejaste? Mirá La historia que tengo Con mi padre Y con su música Yo también aparte De ser solista Soy su baterista Del dúo que tiene él Con Lito Vitale Hace más de 10 años Entonces Por suerte Tengo el honor Y el orgullo total De no solo compartir No solo compartir La vida con él Sino también Los escenarios Así que Feliz de la vida De que sea así La verdad que no Lejos de querer Ocultarlo O querer Renegar de eso Abrazo eso Claro Está perfecto Lo pudiste manejar muy bien Y pudiste destacarte Justamente con el talento Que ya lo llevas en la sangre Ahora Mientras te escuchaba Me costaba imaginar ¿No? ¿Pudiste frenarlo Como para que no se metan Tanto en tus trabajos? Porque imagino que Teniendo a Lito Y tu viejo Es como que Es mucha información La que tenés Sí, totalmente Ellos para mí Siguen siendo profesores ¿Viste? Son personas Que hacen esto Hace más de 40 años Entonces uno aprende Mucho también Pero trato de guardarme La info para mí ¿Viste? Hasta que no lo tengo listo Y estoy seguro Que está No lo muestro mucho ¿Viste? Soy medio canuto Con eso Y nada A mi viejo Le recontra gustó el disco Lito también De hecho El tema número 10 Que se llama Zamba de dichos Una zamba que le compuse A mi abuelo Y Lito toca el piano Que tocó unas cosas hermosas Entonces ellos siempre Desde un lugar De acompañamiento Y están ahí A full Al pie del cañón Y sí Conociéndonos Era inevitable Que no se metan un poco Conociéndolos ¿No? Porque ellos tienen Mucha creatividad Constantemente Y están en muchas cosas Al mismo tiempo Así que Algo me presentía Que iban a estar ahí Participando O colaborando En algún detallecito Que también debe ser difícil Para vos manejar No tanto talento Que venís absorbiendo De tantos años Yo diría De toda tu vida Ya ¿No? ¿Cuándo dijiste? La música es lo mío Y sí Mirá Fue algo que medio Que no tuve que elegir mucho Porque siempre estuvo ahí ¿Viste? O sea Yo cuando tenía 15 días Mis viejos Que eran unos hippies totales Me llevaron de gira O sea Que es algo que el médico Le dijo que no estaba tan bien No voy a ver Perdón ¿En serio? ¿15 días de vida? ¿Bebé, bebé? ¿Recién nacido? Exacto Entonces bueno Ahí medio que empezó la cosa Y siempre estuve rodeado De mi casa Siempre hubo mucha música Del lado de mi madre El arte plástico Entonces Solo tuve que estirar la mano Y tomarlo Pero digamos bueno Seriamente Empecé a estudiar batería A los 9, 10 años Que empecé a tocar Un programa de televisión De Jorge Ginsburg Y ahí me enamoré De completamente De la idea De vivir de eso Entonces lo tuve muy en claro Desde bastante chico ¿Viste? Claro Ya ahí ya te aferraste Y nadie te iba a hacer Cambiar de opinión Menos de carrera No Por ahora no Vamos por ahí a full Igual digo Hago cosas en el medio Otras cosas que no tienen Tanto que ver con eso Pero mi amor Es ese incondicional Siempre se regresa De ese lugar Es un buen punto El que tocas ¿Qué otras cosas haces Como para encontrar El equilibrio ¿No? Para no estar tan Enfocado solo en la música Mirá de todo Me gusta mucho La carpintería Por ejemplo Soy carpintero Por así decirlo No tengo un título Pero es algo Que me gusta mucho Que también me desconecta Un montón También me encanta Ir a jugar La pelota con mis amigos Me encanta salir A comer algo rico Me gusta muchísimo El arte del dibujo Hacer grafitis O hacer murales Entonces todo eso Corta un poco Con la vorágine Y la locura musical ¿Viste? Me tomo también momentos Para hacer otras cositas Que no tienen tanto Que ver con la música Y tenés mucho arte En la sangre Eso se nota Y lo vas plasmando En cada cosa Que vas realizando Bueno Julián Le recordamos a la gente Que pueden disfrutar De este nuevo trabajo En la tangente Este sábado Entonces Totalmente Mañana Sábado Desde las 20 horas Abre un artista Que es muy capa Que se llama Viquita Así que vénganse temprano Así pueden escuchar Todo el show completo Y a las 21 horas Vamos a estar saliendo Con la banda Que no saben Cómo está sonando En un rato Llegan los chicos Y nos ponemos a ensayar Para limar Algunas cositas Sí Hay entradas Por Passline Y en puerta Van a quedar Algunas poquitas No muchas Así que Bueno El que quiera La que quiera Está recontra invitado Va a ser por ahora El único show De presentación En Capital Federal Así que Me encantaría Que estén ahí Para acompañarme La verdad Que va a ser un show Tremendo Con luces Con escenografía Vestuario Bueno Nada Mucha gente metida En el proyecto Que está también Tirando para adelante Así que La cita es mañana 20 horas En la tangente A no perdérselo Entonces mañana Quedamos atentos A todas Tus próximas presentaciones Dale Nos vas avisando Seguro Seguro Así será Muchas gracias Ustedes por el lugar Y espero que disfruten El disco Ahí lo tienen Subido a Spotify Y a todos lados Para escucharlo Genio Muchas gracias Y saludos a todos Por allá Nos estamos viendo Gracias Saludos Abrazo grande Chau chau Bueno La verdad Muchísimo talento Ya lo llevo en la sangre Prácticamente A los 15 días Es un montón Ya estar disfrutando De ciertos recitales Vamos a continuar Nosotros hablando Justamente de música Pero en este caso Vamos a hablar Del joven trío Los Carleto Este trío De pop Folco Formado por estos Tres hermanos Que son Pedro, Guido Y Santiago Y Santiago Que presentaron Que presentaron su canción Martes 13 Que ya está disponible En distintas plataformas digitales Mira Solo quisiera Que me vuelvas a llamar Estamos componiendo un montón Con muchas ganas De sacar mucha música Y bueno Esto La música que compartimos Entre hermanos La verdad que Nos encanta Así que estamos siempre Con mucha energía Para meterle Esto nace de Una cuestión familiar Que empezó incipientemente A hacer reuniones Un poquito más Como hobby Y de repente Dijeron Epa Funciona No, no Empezó un poco Como un juego Siempre tengo el recuerdo De nosotros tres en casa Y jugando con la guitarra Con la radio Esperando las canciones Que pasaban Con nuestros viejos Y bueno Y hoy en día Es acá el proyecto Que tanto nos gusta hacer Y hoy 2023 Lo se encuentra Creo que Con mucho crecimiento Madurez musical Bueno Una propuesta nueva Que es martes 13 Y que ya empezó A funcionar muy bien Creo que la recepción Fue muy positiva Si, si Hicimos encima Mucha variedad de estilos Viste Estamos buscando constantemente Tratamos de no quedarnos Si tratamos de darle En pronta nuestra De meter muchas voces A full Meterle Nada, mucha juventud Viste Divertirnos en sí Y bueno Martes 13 El último lanzamiento Está disponible por todos lados Así que Muy contentos con el resultado ¿Cómo nace esta canción? No sé cómo es la dinámica Entre ustedes ¿Quién propone una historia Una letra La melodía? Generalmente siempre hay uno Que viene con una melodía Con una idea Con un concepto Más que nada Y tratamos de entre los tres Ponernos de acuerdo Para juntarnos Nos gusta mucho Cooperar entre los tres Suma mucho Viste El aporte de cada uno Y ahí vamos craneando la canción Arrmándola Arrmándolas Las maquetas Cada uno dice Lo que piensa Que eso está buenísimo Viste Del hecho de ser hermanos Somos muy transparentes Con lo que pensábamos Siempre con respeto obvio Pero no hay filtro Para decir las cosas Para eso Bueno Ahora tenemos martes 13 Pero lo seguimos en redes Recién me decías Los Carleto en todos lados Los Carleto con doble T Cines al final En Instagram TikTok Spot En todos lados estamos A no perdérselos Chicos Atención Que se viene la noche De los museos Te contamos los detalles Para que no te lo pierdas Estate atento Lo cierto es que Este gran evento cultural En el cual vas a tener Múltiples museos De toda la ciudad De Buenos Aires Abre las puertas De manera gratuita Este año La jornada Realizará El sábado Este sábado 23 de septiembre De 19 a 2 de la mañana El evento está organizado Por el Ministerio de Cultura De la Ciudad de Buenos Aires Y es totalmente gratis Como te decíamos Además se organizarán charlas Actividades culturales Como cuadros vivientes De Aguilar y Leonel Luna Espectáculos musicales Al aire libre Y en museos Para no perdérselo También shows musicales Infantiles Recorridos en bicicleta Bueno Como en ediciones anteriores Líneas de colectivos Que tengan la señalización En las unidades Todas las líneas de subte Y el premetro Serán gratis Desde las 18 Hasta las 12 horas Así que No te lo podés perder Ya este sábado Comienza La noche de los museos Una manera distinta De ir al museo Que vale la pena Bueno Nos vamos yendo Nos vamos despidiendo Pero nos quedaron Todavía regalitos Por el día de la primavera De ayer Tenemos una cena Para dos personas En la casona De flores No tenés que mandar Un mensaje directo Por Instagram Arroba M Show TV Y de esta manera Vas a estar disfrutando De esta cena Para dos personas No te olvides De poner tu número de teléfono Yo avisé Ahí por De todas maneras A todos aquellos Que quieran conocer Pusimos el Instagram Y el número de teléfono Para reservar Nos vamos Nos vamos disfrutando De David Guetta ¿Qué pasa con David Guetta? Parece que está mal de salud Lo cierto es que canceló Sus shows Por distintos problemas De salud Parece El DJ francés Anunció A través de sus redes Que finaliza Ante su temporada Debir un virus Que contrajo Y su médico Le indicó Reposo Pero aseguró Que ya está trabajando En la temporada 2024 Esto sucedió Cuando se encontraba Justamente en Ibiza Lo publicó El diario De ese lugar Y bueno Nosotros le deseamos Que se recupere pronto Y nos vamos disfrutando Del show Que realizó En plena pandemia No sé si recuerdan Allá en el Helipuerto Uno de los edificios Más importantes De Dubái Que también después Hizo otro en Miami Que fue impresionante Así que subió El volumen Disfruta de Titanium Como siempre Si te querés comunicar Con nosotros Lo puedes hacer Vía Twitter O Instagram Hasta el lunes Buen fin de semana Gracias